Buenos días, Dios les bendiga mis hermanos Un privilegio poder estar esta mañana con ustedes aquí Un sueño hecho realidad Realmente los tiempos de Dios definitivamente no son los tiempos de los hombres Porque cuando uno piensa en los tiempos de los hombres uno piensa en mucho tiempo Pero dice la palabra que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día Para mí debían pasar mil años para estar en la plataforma de mi pastor Pero al Señor le ha placido que sea en menos tiempo Y yo quiero honrar la vida de nuestros pastores Cash y Sonia Luna Les amamos con todo el corazón y lo que ustedes ven en pantalla es el fruto de ellos El esfuerzo de ellos, el amor de ellos hacia nuestra nación y nosotros Démosles un aplauso de amor a nuestros pastores Muchas gracias Tenemos el privilegio de conocerles hace ya seis años De una forma sobrenatural los pastores llegaron hasta Guayaquil, nuestra ciudad Ellos estaban en una actividad en Quito, en nuestra capital en Ecuador Y ellos retornaban vía Guayaquil Nosotros habíamos participado en la actividad de Quito Y habíamos venido en un primer vuelo Habíamos llegado ya hasta el aeropuerto Y ellos llegaban en el segundo vuelo Para ser un poco corta la historia Ellos por algún tema de aviación Ellos perdieron la oportunidad de tomar su vuelo Y ya se habían despedido de todos los organizadores del Ecuador Con quienes habían estado trabajando noches de gloria Y estaban solitos en Guayaquil Y ahí estaba yo Y habíamos apenas tenido un almuerzo Habíamos conversado Y recuerdo como Dios hace las cosas sobrenaturalmente Los pastores se quedaron tres días sin nadie más Sino solo con nosotros en Guayaquil Y realmente fue una oportunidad donde pudimos conocerles Ya les conocíamos Pero pudimos conocer de cerca el modelo A partir de ese tiempo vinimos al 100 Y hoy tenemos cinco años ya de estar implementando el modelo de Jesús Y el modelo de Jesús ha transformado nuestras vidas Y quiero decirles a todos ustedes Que son una iglesia que impacta al mundo entero La palabra enseña que cada uno de nosotros Tiene una función importantísima en el cuerpo Hay unos que son visibles Hay otros que no lo son Hay otros que son humanos Hay alguien que es cabeza Pero todos ustedes forman casa de Dios Y el impacto de casa de Dios Es algo sobrenatural del Espíritu Santo Y yo quiero honrarlos A cada uno de ustedes Desde el que está en parqueo Desde el que está aquí en servicio Los que están en cámara Todos los líderes de célula Que trabajan cada semana Yo quiero que se den un aplauso Porque a lo mejor ustedes no saben El alcance que tienen Pero es un alcance impresionante Y hoy yo quiero compartirles La palabra en esta hora Me acompaña mi familia Parte de mi familia Está mi esposa y mi hija mayor Amor si te puedes poner de pie Emilia quisiera presentarles Ustedes les vieron Son mi familia Tenemos tres niñas La mayor está aquí Y las otras dos Están en Guayaquil Esta parte del equipo Que nos acompaña acá Si se pueden poner de pie También hay pastores Disípulos Que nos acompañan en esta mañana Y quiero agradecerles Quiero agradecerles Por sus oraciones Para nuestra nación El día sábado Yo creo que es noticia En el mundo Vivimos un terremoto Que ha golpeado nuestra nación La tragedia más grande Que hace 50 años No se había vivido En nuestro país Realmente ha sido Un tiempo de dolor Un tiempo realmente Una tragedia muy grande Pero no dejamos de confiar En el Señor Sus promesas Él dice que Aunque en la noche Dure el lloro En la mañana Vendrá la alegría Yo creo que hay esperanza Para nuestra nación Y hoy entendemos Que Dios tiene algo especial En medio de este tiempo Para nuestra tierra ¿Cuántos lo creen con nosotros? Amén Amén Así que gracias Sé que han estado orando Por nosotros Y han mostrado Su apoyo Para con nosotros Y de verdad Muchísimas gracias Vamos a ir a la palabra Así que si me acompaña Por un momento Ahí donde está Vamos a orar Espíritu Santo Yo te doy Muchas gracias Por el privilegio De estar en esta casa Que es tierra fértil Señor Gracias Señor Porque ha impactado Nuestra vida Hoy es un sueño Señor Poder estar aquí En esta plataforma Y poder dejar tu palabra Ser hoy Ese mensajero Señor Padre yo quiero pedirte En esta hora Que tu palabra Sea sembrada Con poder Señor En cada corazón Que podamos salir de aquí Transformados Por el poder de tu palabra Y bajo la unción Que hay en el Espíritu Santo Y todos los que lo creen Dice un fuerte Amén Muy bien Quisiera llevarles En esta mañana A revisar unos cuantos Textos De la Escritura Que nos van a ayudar A entender Dos principios Que te van a llevar A fructificar Tenemos que aprender Que en el fructificar Nosotros vamos a tener Que enfrentarnos A diferentes situaciones En la vida Que solo cruzando Obstáculos Se fructifica No puede ser Que porque a una planta Le cayó pulgón Entonces se la deseche Cualquiera podría venir Y decir ya no tiene sentido Hay que matar la planta Pero al que le costó El que la sudó Y el que se esforzó Va a decir no Tenemos que buscar De que forma se sana Por eso nosotros Viendo a Jesús Y a los cielos Que a Dios Le costó la vida De su hijo No puede ser en la vida Que por un obstáculo Que tropezamos O por un error Que cometimos O por algo Que vino a nuestra vida Entonces creamos Que ya no somos dignos De llevar fruto Dice su palabra Que nuevas son Sus misericordias Cada mañana Y que podemos Acercarnos Al trono De su gracia Diga conmigo Gracia Dios nos da Una gracia Sobrenatural Para que podamos Fructificar Aún en medio De las tormentas Aún en medio De las catástrofes Y no sé Que puedas estar viviendo A lo mejor hoy Particularmente En tu casa En tu matrimonio A lo mejor En tu grupo En tu célula En tu grupo De amistad A lo mejor Hay roces A lo mejor Estás teniendo Conflictos Pero hoy Quiero dejarte Esta palabra Que Jesús Enseñó A sus discípulos Y a las multitudes Cómo ir más allá De los obstáculos Venga conmigo Al libro De Lucas Jesús Enseñaba En el capítulo Dieciocho Y váyase Hasta el verso Uno Por favor Acompáñeme hasta allá Nunca antes He sentido La garganta Tan seca Como hoy Creo que son Los nervios Así que Si me van a regalar Unas cinco copas De estas Las voy a necesitar Vamos Verso uno Dice También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y que dice la palabra No desmayar Jesús habló aquí De dos cosas Que son una necesidad Y lo primero que dijo Es la necesidad De orar ¿Cuándo? Siempre Usted y yo Tenemos que entender Que el principio Que nos va a sostener En la vida Para poder fructificar Es la comunión Con Dios Siempre Cuando dejamos Nuestro tiempo De oración Cuando dejamos Nuestro tiempo De comunión No está garantizado El fruto Y Jesús habló De dos cosas Dijo Es necesario Que oremos Siempre Pero luego Enseñó algo más Que a lo mejor Al ver la primera Que es tan importante No le hemos dado Mucha importancia A la segunda Dice Jesús dijo Les es necesario Que ustedes Oren siempre Y que no Desmayen Entonces yo quiero Hablarte estos dos Principios Porque por mucho Que le metamos Oración Cuando nos metemos A hablar con Dios Y conversamos Con Él Y le contamos Nuestra situación Él habla nuestra vida Y nos fortalecemos Uno sale lleno De fe Amén Uno viene Y recibe la palabra Pero qué pasa Que al salir De ese tiempo De oración Uno se enfrenta Al mundo real Y pasan las horas Por ejemplo Uno está orando Por trabajo Y está orando Y Dios le habla Y recibe palabra Y uno está ahí Clamando al Señor Y sale tan contento Hasta que se da la vuelta Y mira las noticias Y en las noticias Dice que el índice De desempleo Está creciendo Y uno dice No Nunca voy a conseguir Trabajo Y desmaya Entonces De qué nos sirvió Haber agarrado Tanta fe Si al darnos La vuelta Desmayamos Es como cuando Estamos creyendo Al Señor Por nuestra sanidad Y oras Y oras Y agarras fe Pero la fe Sin obras Está Entonces yo creo Y creo Que voy a ser sano Salgo Y medio me duele El estómago Me voy a morir Y era un gas Que salió No sé por dónde Pero salió Y usted Ay Algo me está pasando Por eso Jesús decía Necesitamos Orar ¿Cuándo? Pero también Es necesario No Desmayar Entonces Nos fortalecemos En ese tiempo De oración Lo único Que te va a permitir No desmayar En la vida Es que ores Siempre Cuando oras Siempre Vas a encontrar Tu vida Más sencilla De no tropezar Entonces uno sale El domingo Con una palabra Inyectada de fe Y uno cree Que puede conquistar Todo Sale hecho Un tigre En la fe Y cuando uno sale Y cuando uno sale Del servicio Pasan dos días Ve la situación Complicada Y uno dice Llamen al pastor Llore por mí Me desmayo Entonces Jesús Hizo referencia A estas dos cosas Y enseñó A través De esta parábola Vamos a escuchar Dice en el verso Dos Había en una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Había también En aquella ciudad Una viuda La cual venía Él diciendo Hazme justicia De mi adversario Y él No quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote La paciencia Ahora póngame atención Jesús Trae esta parábola Para enseñar El principio De orar Siempre Y no desmayar Y pone una historia Extrema Pone a un juez Que dice Y lo describe Como un juez Que no tenía Temor a Dios Ni respeto Por el hombre Quiere decir Que era un juez Cosa seria Era un juez Complicado Podría ser La posibilidad De que era un juez Corrupto Porque si no tenía Temor a Dios Ni tenía respeto Por el hombre Pobre de aquel Que le tocaba El caso Con este juez Entonces era Un imposible Y por otro lado Pone una necesidad Extrema Pone a una viuda Que había perdido Su compañero La viuda Es expresión De necesidad De ayudar Y se ve Aquí en la historia Que tenía un problema Con alguien Tenía un adversario ¿Qué fue lo que hizo Esta mujer Para que lograra Conseguir su justicia? ¿Qué podemos Encontrar En esta historia? ¿Qué quería enseñar Jesús respecto a orar Y no desmayar? En esta mujer Que insistió Y que le dio Tanto Hasta que Cansó al juez Y el juez Dijo Miren por favor Sáqueme esta mujer De encima No lo hizo Por Dios No lo hizo Por el hombre Dice la historia Si no lo hizo Porque estaba A punto Del borde De un desquicio ¿Qué usó Esta mujer Esta mujer Perseveró Y hoy quiero Hablarte Que la perseverancia Es lo que te va A ayudar A obtener Los frutos No importa Qué obstáculos Se te presenten Por delante El que Persevera Alcanza Es tan bíblico Ese refrán El que Persevera Entonces Esta mujer Se levantaba Todos los días Y que era Lo primero Que hacía La viuda Iba a la oficina Del juez Y cuando llegaba El secretario Le decía Señor juez Ahí viene esta mujer Otra vez Con su historia Y esta mujer Llegaba Mire señor juez Yo necesito Que usted Me haga justicia El juez Se iba al baño Y quien creía Que iba Atrás de él La viuda Y le esperaba Afuera Que terminara Hacer lo suyo Salía Y la viuda Oiga señor juez Mi justicia Usted sabe Perseveró Perseveró Hasta que alcanzó Todo el que tiene fe Necesita Ponerse a ser Si usted Le está creyendo A Dios Por algo Que en la comunión Con él Usted escucha Y Dios le promete Usted no se puede Quedar de brazos Cruzados Usted tiene que insistir 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 Hasta que orando Y perseverando Usted vea Su milagro ¿Cuántos lo creen En esta mañana? Amén Persevere Para alcanzar A lo mejor Usted está desmayando Por su matrimonio A lo mejor Usted está desmayando En su grupo Lo que necesita Es perseverar Porque sabe Lo que es la perseverancia Es la capacidad Quiero leerles esto Perseverar Significa La capacidad Divina Para seguir Adelante A pesar A pesar De los obstáculos Dificultades Frustración O los propios Deseos De rendirse Es decir Que cuando te propones Perseverar Puede ser Aún en contra De tu deseo A lo mejor Tú ya no Quieres Seguir Pero debes Entender Que no desmayar Es necesario Para nosotros Los hijos De Dios Perseverar Es una Orden Corred De tal forma Que lo Obtengáis Dice la Escritura Nosotros Debemos De cuidar Nuestra Salvación Hasta el Fin Para recibir La corona De la Vida Toda la Biblia Nos inspira A perseverar En nuestra Iglesia Quiero contarles Esto Ustedes Vieron En el Video Que nosotros Logramos Comprar Una Tierra De casi Nueve Hectarias Son como 86 mil Metros Cuadrados Es un Montón De tierra Que nosotros No teníamos Ni el Dinero Ni la Posibilidad Naturalmente De conseguirlo ¿Sabe cómo Se dio Esta posibilidad? Porque en una Ocasión Cuando ya Salíamos Del galpón Para que Ustedes Lo entiendan Mejor La bodeguita ¿Verdad? Porque ahí Estaba también Parte de la Historia Y estábamos En esa Bodega Y teníamos Que salir Entonces Lloré Al Señor El Señor Nos proveyó El teatro En el que Estamos hoy Pero en ese Momento Dios nos Dio la Oportunidad De esta Tierra Esta Tierra Estaba siendo Rematada Por el Municipio De nuestra Ciudad ¿Se usa Aquí Municipio? La Municipalidad Estaba rematando Esta Tierra Que no Había sido Pagada Sus Predios Entonces Yo dije Bueno ¿Y cuánto Cuesta? ¿Era Accesible? Había la Oportunidad Que nos Den El poder Comprarla Y participamos Para hacer La historia Corta Dentro De tantos Obstáculos Quiero contarles Uno que nos Pasó Una vez Que ya nos Habían Adjudicado El terreno A nosotros Ya estaba A nuestro Nombre Aparece El ex Dueño El ex Dueño Del terreno Demanda Al municipio Por habernos Adjudicado La tierra Esta No era Una demanda A nosotros Era una Demanda A la Municipalidad Pero Estábamos Metidos En la Colada Porque Si este Hombre Ganaba La demanda El municipio Nos tenía Que quitar La tierra Entonces Un hermano Me llama Me dice Pastor Ahí está Demanda Y usted No sabe Cayó En manos De un juez Pastor Terrible Olvídese Del terreno Yo digo ¿Cómo nos vamos A olvidar Del terreno? Es que usted No sabe Pastor Este juez No se mueve Si no tiene Plata Sobre la mesa Pues dígale Al juez Que necesito Hablar Con él Le dije Entonces Y yo Agarré Fe Y dije El señor Está con Nosotros Y ya Me habían Dicho No era Un hombre Una mujer No les voy A decir Nombres Ni nada Hasta ahí Lo voy A dejar Pero llegué Hasta la oficina De esta persona Y yo decía ¿Cómo hago Señor Padre Yo voy En tu Nombre Y de una Vez Se me Curó La idea Y yo dije Voy a ir Así de una Vez Para que sepa La jueza De que Estamos Hablando ¿Verdad? Entonces Yo dije Señora Jueza Aquí estoy Mi nombre Es Carlos Soy pastor De la iglesia Y de una Vez Que sepa Que no iba A funcionar Su método ¿Verdad? Entonces Yo llegué Hasta la oficina Y recuerdo Que cuando la vi La vi Tenía unos aretes Más grandes Que su cabeza Unos collares Y yo decía Este es el juicio Tal El juicio Tal El juicio Tal Yo decía Dios mío Entonces Me senté Y le dije Mire nosotros Somos pastores De una iglesia Tal Tal ¿Me escuchó? Me dijo Mire yo no sé Tengo que ver No sé de que me está Hablando Tengo que ver El juicio Entonces realmente No salí muy animado Esa reunión No me dio esperanza Pero yo entendí Que había que perseverar Que si Dios Nos había prometido Una tierra Pues la íbamos a conseguir Y que teníamos Que darle Y yo recuerdo Que reunía Un grupo de hermanos Y nos íbamos Hasta la fiscalía Y cada vez Que en la oficina De ellas Se reunían Para estudiar Nuestro caso Ella tenía Una ventana En el pasillo Y yo me le pasaba Por el pasillo Con todos los hermanos De la iglesia Y la miraba Nos íbamos Para el otro lado Luego con carteles Al que te bendiga Bendeciré Verdad Y salíamos Y luego con otro Al que te maldiga Te maldeciré Verdad Yo estaba con carteles Las llamas del infierno Están abiertas Se está quemando Era una cosa Mis hermanos Gente nos ha dicho Pero pastor Usted ya no insista En eso Y yo decía No si Dios Nos lo prometió Vamos a creer Por esa bendición Finalmente El terreno Se nos adjudicó Nunca dimos Un centavo Y alcanzamos Porque oramos Y perseveramos En las promesas Del Señor Amén Ay mis hermanos Nosotros queremos Que Dios Nos dé haciendo Todo No nos hubiera Creado Pues Usted se imagina Cuántos son padres Aquí A él se miraban Los papás ¿Qué le agrada A usted? Un hijo Que usted tenga Que hacerle Todo Hasta la tarea O un hijo Que dé Haciéndolo De él Y lo suyo Uno se sorprende Cuando un hijo Hace lo suyo Lo hace bien Y hasta quiere Hacer lo del Papá Nosotros somos hijos De nuestro Padre celestial Él nos ha dado Dones y talentos No para que estés Cruzado de brazos Sino para que Lo que Dios Te ha prometido En oración Tú puedas Perseverar En esta tierra Para alcanzar Sus promesas Amén Entonces Esa viuda Alcanzó Por insistir Y Hasta que El güey Delen Delen Ya no aguanto Más esto No sé si Ustedes Conocen El término De esta Como pulguita Que se llama Ladilla ¿Sí? Perseverar Igual Ladilla Ahí está crudo Para que entendamos El que está Ahí Que está Ahí Que está Ahí Que está Ahí Que está Creyendo Por lo justo Pues consigue Lo que Dios Le ha prometido Amén Mire otro pasaje Lucas capítulo 11 Quiero que vean Esta En esta ocasión Jesús vuelve A enseñar A orar Jesús les enseña A orar Porque sus discípulos Se lo piden Y mire lo que También les enseña Capítulo 11 De Lucas Y vamos Hasta el Verso 5 Les dijo También Quien de vosotros Que tenga un amigo Acababa de enseñar A orar Y ahora cuenta Esta parábola Quien de vosotros Que tenga un amigo Va en la medianoche Y le dice Amigo Préstame Tres panes Porque un amigo Mío Ha venido A mí De viaje Y no tengo Que ponerle Delante Y aquel Respondiendo Desde adentro Le dice ¿Cuál fue La primera Palabra Que escuchó? No les oigo ¿Cuál fue La primera Palabra Que oyó? No Pregunto ¿Cuál fue La primera Palabra Que la viuda Escuchó Del juez? No Entonces Uno va Creyendo Lo que Dios Dijo Toca la puerta Mira Es que yo quería Saber Es que Dios Me habló En oración Entonces Me dijo Que este Era mi Trabajo No Ay disculpe No lo quise Molestar Entonces Luego va Un elí Le dice ¿Qué te pasó? ¿Te dieron el trabajo? No, no Es que imagínate Que me dijo Que no Y Ha de ser De Dios Pues que no Es el trabajo ¿Quién dijo Que el primer No era de Dios? Si no decimos Que el que tiene La última Palabra Es Y usted Le da La primera Entonces Jesús Cuando le dijo No a la mujer Sirofenicia ¿No fue acaso Para ensanchar Su fe? ¿Qué pasaba Si la mujer Decía Jesús No la quise Ofender Tú no Es En mi corazón Muere Hija Amén Amén Mis hermanos Entonces Escucha El primer No Y le dice No Me molestes La puerta Ojo con esto La puerta Ya está La puerta Ya está Cerrada Y mis niños Están conmigo En cama No puedo Levantarme Y dártelos ¿Cuántos Tenemos niños Pequeños Aquí? Alcen la mano Si uno Que cuando ya Niño pequeño Duerme Uno recién Empieza a vivir ¿Verdad? Cuando ya La noche Se durmió Uno está Ya duerme Uno no quiere Ni moverse Ya cuando Al fin Se duerme Uno quisiera Que no despierten Como de aquí A tres días ¿Verdad? Que queden bien Dormidos Pero de repente Aparece un amigo De esos Inoportunos Tocando la puerta Cuando ya Están todos Dormidos Y pidiendo Por algo Que creo yo Que él pudo Haberse organizado Con tiempo Porque no creo Que le haya llegado De viaje En ese momento Entonces capaz A lo mejor Se pudo haber organizado Pero va y le toca La puerta Y le insiste Y le dice Que no No La puerta Está cerrada Y mis niños Ya están dormidos Y miren lo que dice El verso 8 Os digo Que aunque no se levante A dárselos Por ser su amigo Sin embargo Por su Importunidad Se levantará Y le dará No No les oigo Y le dará Otra vez Y le dará Todo Lo que necesite Él fue Por tres panes Pero el que persevera Agarra Todo Lo que necesita Persevera en el Señor Y tendrás Todo Lo que necesitas Amén Mis hermanos Él fue Por tres panes Pero dice La palabra Que agarró Todo Yo sé Yo sé que todos Tenemos esos amigos Inoportunos Si está al lado No lo condeno más Pero cuántos Tenemos esos amigos Que van y se meten Te vacían la refri Verdad Hacen lo que sea Pues Este amigo llega Ahora Le dijeron que no Pero él perseveró Son de esos amigos Que llegan A la medianoche Y tocan la puerta Oye Dame tres panes Para el amigo No ¿Cómo que no? Y es el que mira Por el filo de la puerta Ahí te estoy viendo Ándate La puerta está cerrada Y él no se va Se va por la ventana Pero esta ventana Está abierta Oye Ayúdame No estamos Se le grita Se va a ver hasta el garaje A ver si está el auto ahí Pero si aquí está tu carro Insisten Insisten ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? Pues a Dios le gusta Que hables con él Y que insistas En perseverar En lo que él te ha prometido A lo mejor hoy Has bajado tus brazos Dejaste a tu sueño ¿Crees que ese matrimonio No va más? ¿Crees que tu red Se estancó? Pero hoy estoy aquí De parte del Espíritu Santo Para decirte Vuelve a insistir Lo que en oración Dios te ha dicho Porque hay algo grande Que viene para tu vida Si perseveras A partir de este tiempo Un año más Dijo el pastor Otoniel El próximo año Vamos a traer Mayores frutos Aquí a Vendimia ¿Cuántos dicen Amén en esta mañana? Entonces Él dijo no Pero el amigo Insistió Insistió tanto Que el de la casa No se levantó A dárselo Por ser amigo Se levantó A dárselo Porque lo tenía Hinchado Hinchado Está bien Si verdad No es nada malo Pastora Si Hinchado Entonces el otro Le abre la puerta Pasa Y llévate Todo lo que quieras Ay gracias Y entró el amigo Entonces agarró el pan Y le dijo Y esta Coca-Cola Me la puedo Llévate la cola Y esta torta Es para el cumpleaños De mi hijo mañana Pero llévatela Bueno la tortita El pancito La colita La tortilla Los frijoles Se llevó todo No es que a nosotros Nos da vergüenza No quiero molestar Pastor Es que me da mi cosa Es que no sé Entonces mire lo que dijo Jesús Solo mire Mira lo que dijo Jesús Y yo os digo Verso 9 ¿Quién lo dice? Jesús Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel Es decir Que los que tienen vergüenza Y los sinvergüenzas Todos Aquí entramos todos Dice Porque todo aquel Que pide Y el que busca Y el que llama Usted quiere aprender A perseverar No se quede solo En pedir ¿Será que me pueden prestar? No Ay disculpe No, no, no Pida Y si usted pide Luego entonces ¿Qué tiene que hacer? Busque Pero ¿Cómo va a buscar Lo que no se me ha perdido? Vaya y busque Y luego te dice Anda y llama Ese es el tiempo De salir Y pedir esos milagros Es el tiempo De salir Y buscar Esas almas Es el tiempo De salir Y llamar Esas bendiciones A nuestra vida Bendimia Llegó a Guatemala Amén Vamos a perseverar En ese tiempo Hay que pedir Hay que buscar Y hay que llamar Jóvenes solteros Aquí vi un montón De los jóvenes Aquí Y su pastor Les dijo Que todos eran guapos Y a lo mejor El espejo Te dice lo contrario Pero no hagas caso Al espejo Tú llama A esa muchacha Se dice Ey tú Mujer Vas a ser mía Y si le dice Que no A usted Que no le importe Siga llamando Siga buscando La pastora Mi esposa A mí me pidió Me buscó Me llamó Y me encontró Aquí estoy Mi amor Ella si aprendió A perseverar Lo aprendió De la pastora Sonia Cuántos estamos Aprendiendo Esta mañana Amén Entonces Jesús Las semillas Y las semillas Caen en diferentes Tierras Ustedes la saben La primera Cae en la tierra Junto al camino Luego cae en otra Porción Que eran La tierra Con piedras Luego estaba La tierra Con espinos Y luego estaba La tierra Que no tenía Ninguna De esas otras Tres cosas Es decir Que era una tierra Que estaba Fértil Y dice Y dice la historia Que ese sembrador Sale Y ustedes conocen Que a todos Se les dio semilla Pero yo quiero Que miren Como Lucas Narró En particular Cuando Jesús Enseñó Como era Esta parábola Véngase hasta Lucas El capítulo 8 Quiero que venga A ver conmigo Lucas Capítulo 8 Y vamos Hasta el Verso Venga hasta Lucas Capítulo 8 Y cuando Jesús Explica La parábola Dice En el Verso 15 Hablando De esta Tierra Fértil Más La que Cayó En Buena Tierra Estas Son Los Que Con Corazón Bueno Y Recto Retienen La Palabra Oída Y Dan Fruto Con Ahora Fíjese Usted Que esta Era la Mamá De las Tierras Porque No Tenía Piedras No Tenía Espinos Y No Estaba Dura Por Estar Junto Al Camino Era La Tierra Santa Pero Aún La Mejor Tierra Para Encontrar Fruto Necesitó Perseverar Así Que Si Usted Esta Mañana Está Diciendo Es Que A Todo Me Fluye Es Que A mi Todo Me Va Es Que Seguro Que Al Pastor Todo Le Va Bien Se Lo Ve Tan Bueno Se Lo Ve Tan Lindo Al Pastor Y Todo Le Fría A su Familia Seguro No Tienen Trabas Si No Hay Obstáculos Déjeme decirle Algo Por muy Fértil Y Santa Que Sea La Tierra No Se Persevera No Se Da Fruto Si No Se Persevera Acaso Mal Administrador No No Creo Que Era Así Porque Se Contradeciría La Enseñanza De Jesús Creo Que El Sembrador Tenía La Fe De Que Esa Semilla Puesta Ahí No Importa Que Tierra Podría Darse La Oportunidad De Que De Fruto Pero Me llama La Tensión Que Dice Que La Buena Tierra Tuvo Que Retener La Palabra En El Corazón La Palabra La Semilla Es La Palabra La Palabra De Quien De Dios Quiere Decir Que Ahí Hubo Un Tiempo De Oración Hubo Comunión Se Buscó Se Oró Dios Habló Lo Primero Que Jesús Instaba A Que Oremos A Que Él Nos Hable Cuando Fue La Última Vez Que Estuviste A Solas En El Señor Y Donde En Oración Callaste Para Que Él Hable Porque Una Comunión Es De Dos Vías No Puede Ser Que Solo Uno Hable Sería Como El Matrimonio De La Mujer Que Vive Frustrada Y Que Solo El Marillo Ya 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 Es Si En Alemán Ya Si Dios Quiere Que Le Hablemos Pero Dios También Quiere Hablarnos Y Creo Que En Bendimia Dios Ha Estado Hablando Amén Él Nos Ha Dejado La Semilla Ahora Que Pasó Con Las Otras Tierras Que No Pudieron Perseverar Porque Todas Obtuvieron La Promesa Todas Obtuvieron La Palabra La Diferencia Es Quienes Si Perseveraron Y Quienes No Pudieron Perseverar Y Quiero Cerrar Dejándote Tres Obstáculos Que Te Roban La Oportunidad De Perseverar La Tierra Que Estaba Dura Junto Al Camino Y Dice Que Las Aves De Los Cielos Vinieron Y Robaron La Semilla Muchas Veces Permites Que Algo Externo Te Robe Tu Oportunidad De Perseverar Dios Usa El Enemigo Perdón Usa Cualquier Boca Abierta Que En el Camino Para Señalarte Criticarte Robarte El Sueño Tratar De Que Esa Semilla Que Se Te Dejó Muera Entonces Tú Vas A Tu Casa Después De Un Buen Servicio No Falta Ese Que No Tiene A Cristo Y Que Dice Tú Ya Estás Otra Vez Con Tus Cosas Y Nunca Vas A Cambiar Y Esto Va A Pasar Contigo Y No Lo Y Esta Mañana El Espíritu Santo Te Trajo Para Que Cierres Oído A Toda Mentira De Satanás Y Que La Palabra Que Se Ha Sembrado En Ti De Fruto A Causa De Tu Fe Puesta Por Obras Que Si Dios Hoy Lo Ha Dicho Él Lo Va Cumplir Él Es El Mismo De Ayer Hoy Por Los Siglos Es Tiempo De Callar Toda Voz Externa Que Está Diciéndote Que No Lo Vas A Lograr Que No Vas A Poder Es Uno De Los Primeros Obstáculos Que Hay Que Vencer Cómo Lo Vas A Vencer Orando Cuando Siempre Y Número Dos Perseverando La Segunda Tierra Era La Tierra Que Estaba Junto A Las Piedras No Era Algo Externo Era Algo Interno Muchas Veces El Obstáculo Más Grande Somos Nosotros Mismos Has Permitido Que Piedras Estén En Tu Corazón Llamadas Complejos Llamada Bajo Autoestima Llamada Resentimiento Llamada Ira Coraje Y Que Cada Vez Que Se Te Siembra Una Semilla Pues Esas Piedras En Tu Interior Se Encargan De Secar La Palabra Y Que Esta No De Fruto No Puedes Perseverar Porque No Hay Humedad Porque No Está Esa Presencia Pero Déjame Decirte Que La Presencia Del Espíritu Santo Está Aquí Esta Mañana Como Un Bálsamo Para Refrescar Tu Corazón Y Sacar Todo Complejo Toda Angustia Toda Depresión Levantar Tu Estima Recordarte Que Tienes Gran Valor Que Vales La Sangre De Cristo Que Esta Mañana Te Vas A Levantar Más Allá De Ese Obstáculo Que Está Adentro Como Un Vencedor En Cristo Jesús Amén Y Ese Tercer Obstáculo Fue Aquella Tierra Que Tenía Espinos Jesús La Llamó Los Afanes De La Vida Puede Ser Que Alguien Puede Ser Que En Tu Interior O Puede Ser Que Algo Llamado Afán De Este Mundo Te Este Robando La Oportunidad De Perseverar Llámese Problemas Económicos Llámense En Deudas Problemas En El Matrimonio Que Te Afligen Problemas En El Grupo Pero Hoy Dios Nos Llama A Perseverar Y Que Es Perseverar Es Ir Más Allá De Nuestros Obstáculos Más Allá De Nuestros Deseos De Rendirnos Hoy Dios Te Llama A Que Le Busques Siempre Y A Que Le Representes Luchando En Esta Tierra Creyendo Por Sus Promesas Que Él Hará Amén Casa De Dios Dale Un Aplauso Fuerte A La Palabra Del Señor En Esta Mañana Y Les Voy A Invitar A Que Podamos Estar De Pie Si Somos Tan Amables Quisiera Que Oremos Todos Tenemos Que Perseverar Todos Voltea A Su Vecino Y Dígale Persevera Porque El Que Persevera Cuantos Vamos A Alcanzar A Partir De Este Tiempo Amén Oh Yo Veo Algo Sobrenatural Mis Hermanos Que Viene Para Esta Casa A Partir De Este Tiempo Mis Hermanos Una Vez Escuche Las Palabras Del Pastor Rudy Gracia Que Dijo La Gente Normalmente Mira Tus Castillos Pero No Conoce Tus Guerras Quiero Decirles Que Cada Uno De Nosotros Tiene Sus Bendiciones Llamadas Castillos Cada Vez Que Tú Veas Una Bendición Tienes Que Recordar Que Allá Hay Un Hombre Que Oró Dobló Rodillas Creyó Pero Que Salió A Perseverar En Este Mundo Donde Habría Aflicción Pero Donde Nuestra Confianza Puesta En Cristo Nos Ayudaría A Salir Victoriosos No Se Trata De No Se Trata De Las Mías Se Trata Del Espíritu Santo En Nosotros Porque Cree Que El Espíritu Santo Está En Nosotros Porque Cuando Tú Y Yo Perseveramos Salen Fuerzas De Nuestra Debilidad A Lo Mejor Ya No Puedes Más Pero Hoy Se Va A Vivar El Fuego Del Espíritu Santo En Ti Se Va Encender La Llama Una Vez Más La Gloria De Dios Está Aquí Esta Mañana Y Él Viene A Sanar Tu Corazón De Esas Voces Externas Que Te Han Quitado La Oportunidad De Perseverar Con Cada Palabra Que Se Ha Sembrado Gracias Espíritu Santo Cierre Sus Ojos Ahí Donde Está Te Bendecimos Señor Gracias Por Tu Presencia Aquí Tú Has Venido A Sanarnos Señor Tú No Menospreciaste La Tierra Dura Ni La Tierra Con Piedras Ni La Tierra Con Espinos A Todas Se Les Dio Semilla Porque Tú Creías Y Sigues Creyendo En Nosotros Señor Por Eso Yo Declaro Sanidad Y Hoy Declaro Oídos Cerrados A Toda Mentira Del Diablo Que Ha Estado Quitándote La Oportunidad De Levantarte Como Ese Hombre Y Esa Mujer Del Señor Padre En El Nombre De Jesús Declaramos Hoy Sanidad Sobre Cada Corazón Que Ha Estado Luchando Con Piedras Y Amadas Complejos Dudas Temores Inferioridades En El Nombre De Jesús Sanos Ahora Por El Poder De Tu Espíritu Santo Señor Hoy La Semilla Ha Sido Sembrada Hoy Tú Nos Estás Hablando Más Espíritu Santo Hoy De Corazón Que No Nos Permitía Creer Tus Promesas Señor Pero Hoy Retomamos Tus Palabras Hoy Creemos Que Vamos A Dar Fruto Esa Tierra Fértil Dio Fruto Al Ciento Por Uno Y Yo Declaro Que Este Nuevo Año Esta Casa Va A Dar Fruto Al Ciento Por Uno Aquellos Que Nos Miran Hoy Por Internet Esa Palabra Es Para Ustedes Al Ciento Por Uno En El Nombre De Jesús Padre Poda Hoy El Jardín De Nuestro Corazón Quita Todo Espino Que Se Ha Levantado Todo Afán El Señor Que Nos Está Robando La Oportunidad De Fructificar En El Nombre De Jesús Señor Te Nombre De Jesús Todos Decimos Un Fuerte Amén Y Amén Dale Fuerte El Aplauso Al Espíritu Santo En Esta Mañana Dios Les Bendiga Mis Hermanos Amén Amén